Una de las cosas que quería preguntarte, que es que hemos visto que tú eres un chaval joven y de repente cuando te empezó a ir guay, guay como una ola de medios, de entrevistas, de tal... ¿Cómo fue todo eso? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo llevaste? Yo lo llevé normal. La verdad, lo único que hice fue... aparecí en la sexta, se fue viral. Simplemente lo único que le dije a la gente era que si querían ganar dinero... Porque se pegaron dos horas hablando de cómo ahorrar ganando mil euros al mes viviendo en Madrid y lo cual a mí me parece imposible. Si hay alguien que lo consiga, que me lo diga. Y básicamente, en resumen, le decía que tienen que aprender una habilidad mejor pagada para luego ganar dinero y reinventarse. Al fin y al cabo, si lo que estás haciendo ya no sirve de nada, pues tendrás que aprender algo. No vas a vivir toda tu vida echándole la culpa a los demás. O sea, todo lo que te pase a ti, ya sea para bien o para mal, es tu culpa. Es tu culpa, ya sea para bien o para mal. Las reglas del juego nadie las puede cambiar. Como el sistema educativo. Ah, no, es que tengo examen... Tengo mañana cinco exámenes. ¿Cómo puede ser que los profesores se hayan puesto de acuerdo para ponérmelos todos el mismo día? Pues tío, pues te jodes y ya está. Coges y vas para adelante, ¿sabes? No vas a ser el único de la clase que va a tener los cinco exámenes. Y saber cómo jugar el juego con las habilidades que tengas, con las cartas que tengas y hacerlo bien. Porque muchas veces la gente quema algunos contactos o quema algunas cartas que no debería hacer, ¿sabes? Y a raíz del clip ahí, de repente te empezaron a llamar de más sitios... Ah, sí, es verdad que me acabo de ir. Me empezaron a llamar de todos lados y yo fui a hacer entrevistas en todos lados. Y había gente que me trataba de una forma y de otra, pero en general bien. La gente muy sorprendida, muy tal. Y muy contento, tío. O sea, me he hecho muy viral. Me han parado en un montón de sitios. Desde que me he cortado el pelo ya más tranquilo, la verdad. Porque evidentemente no es lo mismo que te vean un minuto a yo hacerme un canal de YouTube y hacer todos los días un vídeo y que pillas 100.000 visitas ahí. Me corte el pelo, me rapeo, lo que tal. La gente va a saber qué soy yo. ¿Qué eres tú? Pero fíjate en el aeropuerto, de fiesta, conociendo gente nueva. Ya saben quién soy, qué he hecho, tal, no sé qué. Esto es a veces peligroso y a veces bueno. Entonces tú tienes que sacar lo bueno a todo y tratar de ver cómo aprovecharlo o apalancarte de lo que tienes. Y una pregunta así un poco más técnica. Bueno, más técnica, más también curiosidad. Después de hacer esas entrevistas, tú notaste que, por ejemplo, tu volumen de facturación o de negocio aumentó. Es decir, esa publicidad te vino bien, no... Cero. O sea, no hubo nada. O sea, intrascendente. No cambió nada. Intrascendente. Porque al fin y al cabo estamos yendo al mainstream, ¿sabes? Y mis clientes son personas que son herramientas profesionales. El sector del SEO, la gente del sector del SEO hispano ya me conoce en todo. Ya está. Lo de QuickTalk, pues tío, es una herramienta para vídeo, tal, no sé qué, no sé cuánto. Entonces lo bueno mío es que yo he creado mi marca personal sin querer sacarle un euro a nadie. Ahora el único producto que hemos sacado que le puede interesar a la gente que me sigue y por lo que yo me he hecho popular es el de aprende sobre inteligencia artificial. Pero yo quiero que la propuesta de valor sea hasta ahí. Aprende sobre inteligencia artificial. No. Voy a cambiarte la vida. El típico anuncio de... Apuesto lo que sea que nunca has tenido más de 30 euros en el bolsillo. ¿Quieres hacerte rico? Hazte un speech. Hazte un speech haciendo ese anuncio. Ah, ah, ah. Nada, coña. Y el típico anuncio que antes nos lo dije, había un tío, lo tengo grabado, que sale con una pala y recogiendo billetes y metiéndole en el maletero del coche, tío. Bueno, la culpa de quién es, tío, la culpa de quién es, del que se lo cree o del que lo vende.